hola youtube hoy salud es como 14 veces a youtube no vamos a ver un uso al ok nada más que decir él es mi chat y yo soy mi estrés y juntos somos mi estrés para ver esto este clip lo vimos muchas veces no yo calculo que la mayoría de la gente este clip pero es simplemente fantástico así que esté acá está bueno a lo vas a quebrar ah pobrecito es el carrito de la cosa no se logrará forklift salió volando no se chocó el vidrio chocó el vidrio no pero por qué hay un vidrio ahí que hijo de puta pagamos 15 mil dólares por este baño ah bueno sí oh my good guys my water ¿qué pasó? my water dunk es como volcar ¿no? tipo el tag del básquet amigo hizo concha todo amigo voló a la mierda ay va muy rápido no quiero hacer eso no amigo quiero hacer esto ¿dónde es esto? es que viajo no es que viajo en serio te lo digo viajo amigo creo que este es uno de mis sueños y me acabo de dar cuenta amigo no lo puedo creer que bien que está eso boludo uy fantástico ¿eh? ¿eh? ¿sí? ¿cómo? what it's been two years daddy uu que gran i still really really miss you pobre ñando dale dale boludo de mierda uuuy zurdazo ¿eh? eh hoy día hoy día hoy día se va en otro lugar ¿qué pasó amigo? ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo amigo? ¿qué? para este este es el mismo video del mono de siempre o es algo nuevo ¿por qué? la revolea la mierda amigo no para estaba sonando bien eso ahora se cae todo pero ¿por qué escupió así? lloraba amigo mirá esa patita mirá esa patita qué rapidez boludo chat ¿está mal si me quiero comprar una de estas cosas para pasar música? ¿qué hice? ¿me lo compro? ¿me lo compro? no me lo compro ¿me lo compro? sí me lo compro está haciendo caca pobre está haciendo caca amigo ¿qué tiró? ¿qué tiró? no entiendo qué tiró no entiendo ah es el cosa que saca el olor a el olor básicamente pero ¿en dónde se metió? no puedo creer no me... no me... qué paja todo bien que desgrasa le dice la verdad que está feo no se le cayó toda la baba amigo ¿qué están haciendo? bajenlo hijos de puta no entendí o sea entendí pero no entendí ¿qué? ¿dónde escupe el agua? ah acá atrás escupe el agua uy suerdazo no le gustó no le gustó no le gustó hijo de puta lo metiste al microondas nooo WTF esto es todo práctica literalmente esto es práctica no queda otra habrás probado mil veces este fue bueno el hombre aquí de palacio talento del cara eh flaco vos andá en bici como doctor gabriel anda fera estará cómodo ese tipo tocando ahí uy le robó la cámara no no ayúdenla pero alguien que le di como que no sé si se despertó o no la que se cayó creo que no ¿eh? ¿eh? ¿qué haces? idiota bueno uy qué buen pedo eso es una banana a mí nunca había algo así en mi vida amigo mí esa banana no puedo creerlo WTF cuidado cuidado ay ay que no se descape ay que no se descape es un capo es un capo lo requiero va a salir si lo más probable es que esté en el laburo y después eso no labure nunca más eso es lo más probable a ver ajá ¿qué pagas? ¿qué haces? qué asco amigo ¿qué haces? ¿qué haces? ¿eh? pensé que se estaba haciendo desayuno el viejo la dentadura suscríbete y dale al like bueno termino me gustó yo del 1 al 10 a este un uso le doy un 7 ¿qué puntaje le das? ¿un 7? ¿8? hubo mejores 7 7 un 3 yo le doy un 7 así mirá 7 re hiders boludo dele un uso al whatafuck amigo amigo perdón perdón